El día 25 de jubre está en la Scottie Steel presentando mi colección de primavera-verano con la marca Kushi. El tema está todo inspirado en la cultura coreana, en los handboxes, el kimono coreano. Y bueno, tiene un montón de... estoy manejando mucho lo que son las telas de... mucho movimiento, gasas, sedas, raso... Son 10, 10 teñidas para mujeres y nada, hay muchísimo color en mi colección. Estoy manejando lo que son verde limón y porquesa y rosados. Entonces, sí, espero que nos guste.